La sal y la pimienta, le ponemos sabor a tu vida. Hola de nuevo, hoy vamos a preparar calabacitas con chuletas de puerco. Los ingredientes son los siguientes. Necesitamos 4 chuletas de puerco ahumadas con todo y huesitos. 3 calabacitas picadas en trozos medianamente grandes. 3 jitomates picados. 1 taza de granos de elote. 1 cebolla blanca cortada en bastones. 1 diente de ajo picado. 2 chiles verdes. Aceite de oliva. Orégano. Tomillo. 1 taza de caldo de pollo. Y sal y pimienta al gusto. Encendemos el fuego alto y en una olla agregamos suficiente aceite de oliva. Una vez que está caliente, vamos a poner a freír las chuletas. Salpimentamos un poquito y las dejamos freír. En dos o tres minutos después, las chuletas empiezan a ponerse doraditas. Velas volteando para que veas cómo van dorando. Cuando estén doradas por los dos lados, las retiramos del aceite y reservamos. Y así doramos todas las chuletas. Ahora en la misma sartén que doramos las chuletas, agregamos un poco más de aceite de oliva y vamos a poner a freír el ajo. Antes de que empiece a dorar, agregamos la cebolla y la dejamos acitronar. Agregamos el jitomate y mezclamos todo. Con el agua que suelta el jitomate, podemos desglasar lo que quedó en la sartén. Ahora vamos a picar las chuletas. Vamos a cortar en cuadritos de aproximadamente un centímetro y reservamos el huesito. Agregamos el jitomate y mezclamos el jitomate y mezclamos el jitomate y mezclamos el jitomate. Ya con las chuletas cortadas en cuadritos, las reservamos y las vamos a agregar al guisado más tarde. Mientras el jitomate ya soltó suficiente agua, dejamos cocinar por un par de minutos más y agregamos las calabacitas. Si estás usando elote crudo, agrégalo de una vez. Yo estoy usando elote precocido, por eso me espero un poquito. Tapamos y dejamos cocinar por cinco minutos. Las calabacitas ya empezaron a cocer. Es momento de agregar los elotes. Como te comento, estos elotes ya son precocidos, entonces no necesitan tanto tiempo de cocción. Y ahora agregamos las chuletas y mezclamos todo. Agregamos dos tazas de caldo de pollo o fondo de ave, el orégano, el tomillo, el tomillo y salpimentamos. No te olvides de checar la sazón. Y volvemos a mezclar todo. Y ahora, un chilito verde abierto en cuatro partes. Y dejamos cocinar por diez minutos. Estas calabacitas ya están listas. Y ya es momento de emplatar. Estas calabacitas las voy a acompañar con un rico arroz blanco, misma receta que ya está aquí en el canal. No te la pierdas. Puedes acompañar las calabacitas con cualquier otra cosa. Mi recomendación es con algún tipo de arroz que te guste. Y ahora servimos una buena porción de cerdo con calabacitas. Y por qué no, agregamos el chilito para darle un mejor sabor. Y listo. Buen provecho. No olvides de dejarme tus comentarios, dame like y suscríbete para que veas más recetas. La sal y la pimienta le ponemos sabor a tu vida.